El primavera es... ¡Un líder exo! ¡Vamos a pillar! ¡Una! ¡La zacha! ¡Tengo que los jóvenes! ¡Tengo que los jóvenes! ¡Gracias por ver! ¡Con vergaría sana! ¡Tengo muchos híjsas! ¡Sale que íbate quita! que me la compañe una cervecita una cervecita que me la compañe ¡Eso! Chicos, no voy a ir en la madrugada que eres a soñar en la calle asada que eres a soñar que eres a soñar que eres a soñar que eres a soñar Yeah! ¡Eso! 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 ¡Señor y el lazo y 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